Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senengaba, informó que de momento no hay más diálogo con la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, para buscar una solución a los reclamos y demandas en contra de las Administradoras de Criesgos de Salud, ARS. Las negociaciones se pararon, así afirmó Senengaba. Los calenos sostuvieron un encuentro el séptimo por espacio de una hora y media con la Comisión del CNSS, donde no fue posible arribar a nuevos acuerdos. Gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.